Capítulo 22 He aquí nuestro Dios Si, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó Una de las cosas que Jim y yo habíamos acordado años atrás era que no queríamos una boda convencional, como la mayoría de las mujeres yo disfrutaba cuando asistía a ellas, pero no podía imaginarme a mí misma en esa situación Jim, por su parte, no les daba importancia, como lo revela una página de su diario de 1949 Las bodas cristianas del siglo XX son muy vanas e insignificantes No hay vestigios de la realidad Los testigos se visten para asistir a un espectáculo A la carne se le da todo el lugar Las canciones parecerían absurdas si alguien les presta algo de atención a las palabras Pero nadie lo hace La gente simplemente escucha como cantan No lo que significan sus palabras Las velas son pequeñeces inútiles, pero costosas Los ujieres no ayudan a nadie, pero se afanan por parecer muy ocupados Y la ceremonia en sí misma es un revoltijo de gramática y frasiología obsoleta, muy irrelevante Suena como la traducción de un texto de Cicerón, hecha por un niño de edad escolar Y esa tontería de preguntar, ¿quién da la novia en matrimonio? ¿A quién le importa? Todos saben que es su padre, el tío o algún otro que hace de peón, sudando de pie ante el altar Y hablan de romanismo, nosotros los fundamentalistas somos una banda de gente a la que le gusta la presunción Estoy seguro de que los profetas menores habrían encontrado tema para tratar de corregirnos en este asunto Debo leerme esto a mí en mi día de bodas, si acaso lo llego a tener No creo que se haya acordado de leerlo Si se acordó, estoy segura de que se habría reído de su propia vehemencia Porque aquellos cuatro años lo habían hecho madurar Sin embargo, la madurez no le había dado gusto a alguno por los espectáculos Este es su comentario sobre el relato que aparecía en un periódico Acerca de una boda que se había celebrado unos pocos meses antes de la nuestra Yo considero que el pesado satén de color marfil Ceñido el cuerpo con los hombros descubiertos Bordado con lentejuelas iridescentes La tiara con imitación de diamantes Los largos pasillos, las lágrimas y los hoyosos Y los ayudantes vestidos de blanco No hacen que el suceso sea sublime No es más que un tedio costoso con poco valor para la remembranza Hay algo en mí que se resiste a la parte ostentosa de las bodas Con una pasión que tengo contra pocas cosas más en la vida De la misma manera que no puedo soportar tampoco a un infeliz Que se ponga a ser alarde de sus logros Y no pueda demostrar lo que dicen sus palabras Nosotros nos decidimos por una ceremonia civil el 8 de octubre El día que Jim cumplía 26 años Y él les escribió a sus padres el 3 de octubre Para hablarles acerca de nuestras intenciones Nadie puede acusarnos de apresurar las cosas Simplemente porque hayamos decidido en menos de 3 semanas Que nos vamos a casar Hemos estado enamorados durante 5 años Y pienso que he considerado la voluntad de Dios en el matrimonio Tan cuidadosamente como el que más Con la posible excepción de papá En realidad nadie comprende Por qué solo queremos una ceremonia civil Pero seguimos adelante Creyendo que Dios es nuestro guía El que juzga nuestras motivaciones Nuestra boda no es lo primero que ella y yo tendremos que enfrentar En cuanto a la opinión pública En realidad Pocos han tratado de comprender nuestra extensa Espera para el compromiso Y mi ida a la selva Como hombre soltero En primer lugar Lo cierto Es que fueron pocos Los que pensaron Que éramos la pareja perfecta A mí No me importan en absoluto las palabras Y las preocupaciones de los demás Ha sido una larga lección La de aprender a vivir ante Dios únicamente Y permitir Que Él nos enseñe a ser conscientes A temer Solo el que vayamos a salirnos de su voluntad Para nuestra vida Pero estamos aprendiendo Y no podría vivir de otra manera Quiero decir siempre como el apóstol Dios me es testigo Nuestra boda No es lo primero que ella y yo tendremos que enfrentar En cuanto a la opinión pública En realidad Pocos han tratado de comprender Nuestra extensa espera para el compromiso Y mi ida a la selva Como hombre soltero En primer lugar Lo cierto Es que fueron pocos Los que pensaron Que éramos la pareja perfecta A mí no me importa En absoluto las palabras Y las preocupaciones de los demás Ha sido una larga lección La de aprender a vivir Ante Dios únicamente Y permitir que Él Nos enseñe a ser conscientes A temer solo El que vayamos a salirnos De su voluntad Para nuestra vida Pero estamos aprendiendo Y no podría vivir de otra manera Quiero decir siempre como el apóstol Dios me es testigo Ha sido una larga lección En realidad Desde los días En que estudiamos Tus ideas juntos A lo largo de meses de silencio Luego La correspondencia Los días en el monte Hot Y en la costa de Oregón Los años de incertidumbre Con respecto al campo misionero La certera dirección divina posterior Y luego el Ecuador El escalar el pichincha Las comidas al mediodía En la casa de las familiarias La separación a las selvas Del oriente y el oeste Quito otra vez Y el compromiso La separación otra vez La inundación en julio El viaje a Bubonaza en agosto Y luego el 8 de octubre de 1953 No quedarán avergonzados Los que en mí confían Nos casamos Sin ningún alboroto En el registro civil de Quito Fueron unos 10 minutos Deliciosamente sencillos En un lóbrego cuarto De techo alto Dentro de un antiguo edificio colonial Como era de esperar Un solemne oficial Leyó rápidamente Y con voz monótona Unas páginas en español Interrumpido aquí y allí Por nuestro sí El doctor Tixmar y su esposa Nuestros testigos oficiales Fueron los únicos presentes Además De la familia Macul Firmamos En un enorme libro mayor Y fuimos declarados Marido y mujer Deleítate en el Señor Y Él te concederá Los deseos de tu corazón Dios Nos había dado aquel deseo Y tal vez En el sentido en el que Jim Lo había interpretado En una carta Que me había escrito a mí En 1949 Esto no quiere decir Que Él te dará lo que quieras Dice que Él te dará los deseos El hecho de deleitarse en Cristo Trae consigo deseos Por Cristo Él Le da al corazón Sus deseos Es decir Que Él produce Tanto el querer Como el hacer Para que se cumpla Su voluntad Filipenses 2.13 Por eso Nos puede decir En Juan 15.7 Si permanecen en mí Pidan lo que quieran Y se les concederá La rama La rama Toma su savia De la vid La misma emoción Que siente la vid Se convierte después En la emoción De la rama Mi voluntad Se convierte En la suya Y yo puedo pedir Lo que quiero Si me deleito en Él Si me deleito en Él Solo entonces Mi deseo puede ser cumplido Cuando es su deseo Después de una luna de miel En Panamá y Costa Rica Regresamos a Quito Para empacar Lo que llevaríamos En la mudanza A Puyupungú Rodeados de cajas Y barriles Jim encontró Algunos minutos Para escribirles A sus padres La primera carta Después de la boda Con fecha Del 28 de octubre Betty y yo Somos extremadamente felices En este momento Y compartimos Todo lo que somos Y tenemos En este mismo momento Estamos en la bodega Una casa Que todos nosotros Alquilamos Para guardar Nuestras cosas Y la mitad De nuestro equipo Misionero Está en Quito Ahora Así Que estamos luchando Para empacar Las cosas Con el fin De irnos A Puyupungú En Shandia Usamos solamente Una pequeña parte De las cosas Que yo traje De los Estados Unidos Así que ahora Al abrir los barriles Y los baúles Después De la luna de miel Es como si Estuviéramos Comenzando Con nuevos Regalos de boda Juntos Tenemos realmente Una maravillosa colección De cubiertos De acero inoxidable Hoyas Y utensilios Estoy sentado Junto a un pequeño baúl Donde Betty Está poniendo Todas estas cosas Y la verdad Es que todo esto Es muy divertido Llegamos de Panamá El domingo Cada habitación Del hotel Tenía su propio balcón Y el balcón Nuestro Daba hacia el pacífico Los empleados Del hotel Eran su mayoría Bilingües Y Jim y yo Nos divertíamos Notando Como parecían Saber Que idioma Hablar Con cada cliente Jim Decidió tenderles Una trampa Acercándose Al mostrador De los sabanos Una mañana Fue saludado Con un cortés Good morning sir Buenos días señor I would like you Le respondió Le respondió Con su casi Perfecta imitación De un hispano Hablando inglés Muy bien señor Fue la rápida respuesta A mí por supuesto Me tomó Totalmente Por sorpresa Pero pude mantener Tener mi equilibrio Hasta que estuvimos En el ascensor Me di cuenta De que ahora Era la esposa De un hombre Impredecible Y que me debía Identificar con Jim La carta A los padres De Jim Continúa Después de una semana Allí Tomamos un avión Para San José Costa Rica Donde fuimos a ver A Dave Mi hermano Y a Phil En medio De sus clases De español Ellos Ni sabían Que nos habíamos Casado Y mucho menos Que habíamos ido A verlo Nosotros Mirábamos Boqueabiertos Y emboados Las vidrieras Como un par de salvajes Vestidos Con hojas de palma Tanto en Panamá Como en Costa Rica Ambos Son países Progresistas Con nuestras cosas Bien embaladas En baúles Y cajas de acero Forrados con papel A prueba de agua Salimos de Quito A finales de octubre Y volamos A Xelmera Donde pasamos La noche Con Nate Y Mark Sain En la oficina De la confraternidad Misionera De aviación A la mañana Siguiente Nate Nos llevó Hasta el último Pueblo del camino Llamado Puyo Donde Jim Había arreglado Las cosas Para que nos Esperaran Algunas canoas Cargamos Nuestro equipaje Y comenzamos A rimar Por el río Puyo Hacia nuestro Nuevo hogar Puyo Pungo A última hora De la tarde Mientras el sol Se ponía A nuestras espaldas Escuchamos Una risotada Delante de nosotros Y Atanasio El hombre principal De Puyo Pungo Hizo su aparición Con varias canoas Llenas de amigos Ellos saludaban A Jim Muy amistosamente Y le decían Así que tú eres De los que cumplen Su palabra Hubo Más palmadas En la espalda Y más risas Y continuamos Avanzando juntos Por el río Hasta que alcanzamos La boca del río Donde desemboca El poderoso río Pastaza En la orilla Estaba la familia De Atanasio Dos esposas Y un verdadero Batallón de niños Espiando tímidamente Por entre los árboles Mientras Las canoas Raspaban Las playas Arenosas Todos vinieron Corriendo Por el empinado Sendero Y enseguida Comenzaron a cargar Nuestro equipaje Una diminuta Plancha de carbón Un baúl de acero Una cama plegable Diversas cajas Y baúles Y una carpa Y a llevarlos Hace una pequeña choza Con techo de paja Donde íbamos a dormir Aquella noche Enseguida Nos suplieron De madera Agua Huevos frescos Papaya Pescado ahumado Y plátanos Nos dieron Una genuina bienvenida Descubrimos Que la casa De techo de paja Que nos pareció El cielo A nosotros Aquella primera noche También lo fue Para las cucarachas Es más Ni Jim ni yo Podíamos ponernos Totalmente de pie Debido a lo bajas Que estaban Las vigas Que sostenían El techo A los dos días Jim tenía La carpa armada Era una carpa cuadrada De cinco metros De lado Que alguien le había dado En el último minuto Antes de partir Desde California No nos imaginamos Cuando lo armamos Que ese sería Nuestro hogar Durante cinco meses Jim había colocado Algunos postes Para hacer una pequeña choza Y poder cocinar Fuera de la carpa Y estaba haciendo planes Para ponerle Techo de aluminio Y piso de bambú A la carpa Cuando sucumbió Bajo una fiebre Que no podíamos dominar Con las drogas corrientes El equipo de radio El equipo de radio De onda corta Que habíamos traído Nos había parecido Muy complicado Y lujoso Antes de esto Pero ahora Se había vuelto Esencial Mientras trataba De hacer contacto Con un médico Para describirle Los síntomas de Jim La radio funcionaba Con una manivela Pero Jim estaba Demasiado débil Para darle cuerda Así que aparte De la pobre recepción Teníamos la dificultad De tener que conseguir Indios Que estuvieran dispuestos A darle cuerda Mientras yo hacía Funcionar el transmisor Y eso hacía Que los intentos Por comunicarse Fueran experiencias Muy frustrantes Jim Estuvo en cama Por tres semanas Y apenas podía Levantar su cabeza Mientras tanto La lluvia corría Por los costados De la carpa Convirtiendo En un senegal El suelo de barro